Música Muy buenas noches querido público En esta ocasión vamos a aprovechar la oportunidad para compartir brevemente sobre un tema que hoy en día está causando muchos problemas de salud a nivel mundial En esta ocasión vamos a tratar lo que es la hipertensión arterial la cual consiste en una enfermedad que modifica mucho las cifras tensionales normales manteniendo la elevada y que es una de las enfermedades que actualmente nos está cobrando muchos años de vida de salud de nuestros pacientes El enfoque que vamos a dar más que todo en esta ocasión es preventivo y que ustedes conozcan sobre todo que es una enfermedad que depende mucho de nuestro diario vivir Es decir, que como primera condición debemos de reconocer que cuando tenemos algún familiar nuestro que cursa con esta enfermedad ya tenemos un alto riesgo de que podamos presentarle en alguna ocasión y ahí es que va el enfoque preventivo Primero, debemos organizar nuestras vidas tenemos que incorporar una dieta saludable a sabiendas de que la sal es el enemigo número uno de la presión y la otra cosa que debemos incorporar al estilo de vida nuestro que es la actividad física la cual nos proporcionará un peso adecuado siendo este sobrepeso uno de los factores que contribuye a que la enfermedad se desarrolle Entonces, el combatir esta enfermedad está en nuestras manos Si llevamos una dieta adecuada y hacemos actividad física vamos a lograr tanto prevenir la enfermedad como prevenir complicaciones cuando la padecemos Con eso me despido Hasta la próxima ocasión ¡Gracias!